¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer otro combo formado pues por la Bren Que es una pues yo creo que de las mejores ligeras por no decir la mejor que hay ahora mismo Como habéis visto los clips yo creo que es de las armas más letales en distancia de las ganas que hay O sea tiene un time to kill muy muy bajito Y por supuesto vamos a combinarla con de los mejores sus fusiles que hay como ya sabéis la MP40 Y yo creo que se queda pues un combo bastante potente, un combo para destrozar Y como siempre os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios Y nada pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirvan las clases Como siempre en ventajas vamos a llevar sangre fría para no aparecer revelado con la ventaja de explorador de combate Para que no nos marquen En cuanto a exceso de medios para poder llevar ambas armas Y la tercera para explorador de combate, para marcar a los enemigos por si los tenemos cerca Para poder seguirlos a través de la pared o para marcarlos a los compañeros Letal pues si jugáis duotrios y cuartetos os recomiendo el cuchillo vale Para rematar a los abatidos sin gastar esa munición Y el táctico puede llevar pues cegadoras, aturdidoras o el sensor de latidos Vale vamos a comenzar con la Bren Y bueno aquí vamos a equipar la bocacha El silenciador MX para el tema del control de retroceso Vamos a hacer que el arma sea un auténtico láser como ya sabéis Mejorando el control de retroceso tanto vertical como horizontal Simplemente perdemos velocidad apuntado Pero bueno eso es lo que hay que mejorar en todo caso para las distancias cercanas En cuanto al cañón vamos a equipar el último Que como veis pues nos va a mejorar lo más importante Tenemos por un lado el control de retroceso y precisión Como he dicho para hacer que el arma se mueva lo menos posible Resistencia al estremecimiento Es decir que cuando estemos disparando Pues se nos va a mover menos el arma cuando nos disparen Vale al mismo tiempo que estamos apuntando De manera que vamos a fallar menos balas Reducimos el balanceo de la mira y el arma Para mejorar todavía más la precisión Y velocidad de las balas Que cuando los enemigos están muy lejos o vayan volando Como habéis visto en algún clip Prácticamente no tiene caída de bala Va como un láser las balas Entonces pues con este accesorio muchísimo mejor Así que vamos a equipárselo En cuanto a la mira para este tipo de armas Siempre recomiendo la SVT Ya que tiene ese zoom x3 ampliable a x6 Pero como siempre digo también podéis equipar La que más os guste Con la que más cómodos os sintáis Ya que la mira no va a hacer que vaya mejor el arma Pero si va a hacer que estéis más cómodos jugando con ella En cuanto a la culata Vamos a equipar la primera Para aumentar esa precisión Como he dicho antes Más resistencia al estremecimiento Control de retroceso Vale seguimos mejorando lo mismo Como control de retroceso Y en este caso pues también la resistencia Que se nos mueve el arma cuando nos dispare En cuanto al acople Vamos a poner la delantera para carver Para seguir aumentando ese control de retroceso Y la combinamos con la trasera Con la de brea de pino Y de esta manera vamos a tener pues un arma Que tiene prácticamente cero retroceso Y es muy fácil de utilizar en distancias lejanas Vamos a meter el cargador El primero el de 40 proyectiles Ya que nos va a dar muy importante más cadencia Vale para hacer que el arma dispare pues más Más balas vale Dispare más rápido También vamos a mejorar un poquito la velocidad de apuntado Que nos viene muy bien Y más control de retroceso Por tanto si le metemos más cadencia Y con todo ese control de retroceso que tiene Pues se convierte en un arma súper buena En cuanto a la munición Como ya sabéis para la distancia lejana La mejor opción la alargada Que nos va a aumentar todavía más la velocidad de las balas Para que sea más fácil calcular la caída Cuando los enemigos estén lejos En cuanto a la primera ventaja Vamos a equipar la empuñadura segura Para que cuando estemos disparando de manera ininterrumpida El arma se mueva todavía menos Así que vamos a tener todavía menos retroceso Y en la ventaja 2 Vamos a equipar totalmente cargado Para el tema de la munición O sobrante Si lo que queréis es subir más rápido De nivel el arma Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí tenéis en mi opinión La mejor clase para la Bren Un arma que es súper buena en distancias lejanas Como he dicho Yo creo que de lo mejorcito que hay De los menores time to kill que hay Vale, mata súper rápido No se mueve nada Y yo creo que es de las mejores armas que hay ahora mismo Para utilizar como AR Vale, para utilizarla para las distancias lejanas Así que vamos a continuar con la MP40 Vamos a equipar en Boccaccia Aquí tenéis dos opciones Si queréis la opción más agresiva El amplificador de retroceso Que como su nombre indica Vamos a aumentar el retroceso Pero también vamos a aumentar la cadencia Lo cual pues va a hacer que matemos más rápido En esas distancias lejanas Y si queréis la clase más polivalente Vale, que no se os mueva Que se os mueva un poquito menos Pero vais a tener pues menos cadencia Va a ser el silenciador El M19 Que es el MX Al igual que con la Bren Que como veis nos da lo mismo Más control de retroceso Vertical y horizontal Y perdemos velocidad de apuntado Pero vamos a ganar retroceso Vale Control de retroceso Así que tenéis esas dos opciones En cuanto al cañón Vamos a equipar Bueno he estado probando Como no se si lo habéis visto En los clips También he estado probando Dos cañones El primero que digamos Que es el que aumenta la precisión Vale Para hacer que el arma se mueva Lo menos posible Y va bastante bien Y también he estado probando El tercero que digamos Para hacer un poco más agresiva La MP40 Y también va muy bien Lo que pasa que se mueve Un poquito más Entonces Al igual que con el la bocacha Tenéis dos opciones Opción más agresiva El tercer cañón Que va a hacer Que os mováis más rápido Y apuntéis más rápido Pero perdáis un poco de retroceso Y el primero Para hacer que el arma Pues sea tal cual Vale No vamos a perder Nada importante A lo mejor un poco De velocidad de esprintado Pero vamos a ganarlo En precisión Vale Así que tenéis esas dos opciones Por ejemplo Recomendaciones Si jugáis Lo combináis Con algún sniper Podéis meterle el primero Para que no se os mueva tanto Ya que lo vais a utilizar También en distancias medias Pero en este caso Si como vais a llevar La Bren Que también de medias distancias Puede funcionar Podéis equiparle Tranquilamente El tercero Vamos a equipar En acople La delantera Para Carver Para aumentar ese control De retroceso Y hacer que el arma Se mueva un poquito menos Y también mejoramos La precisión Desde la cadera Que en la situación De los subfusiles Viene bien Cuando estamos cerca Pues el no apuntar Ya que vamos a poder Matar antes al enemigo Lo mismo Al igual que con la Bren Equipamos la Bren Y con la combinación De estos dos accesorios Tenemos bastante control De retroceso Y precisión Desde la cadera En cuanto a la mira Vamos a equipar El reflector Slade Ya que en mi opinión Pues es la mejor mira Para los subfusiles Pero lo dicho Al igual que con la Bren Podéis equipar La mira que más os guste Culata Aquí vamos a meterle Movilidad Con la cola primera Que como veis Nos da velocidad De esprint al disparar Y velocidad de movimiento Por lo tanto Vamos a movernos más rápido Aunque perdamos un poco De retroceso inicial Al disparar Pero bueno Eso lo vamos a compensar Con refuerzo Que nos da exactamente lo mismo Nos va a dar retroceso inicial Al disparar Por lo tanto Tenemos compensado Esa desventaja Pero ganamos en movilidad Continuamos con el cargador Aquí vamos a equipar El de 45 Creo que es Para el tema Del control de retroceso Hacer que se mueva menos el arma Son 45 proyectiles Que está muy bien Más movilidad Más velocidad de apuntado Y más cadencia O sea El cargador perfecto Y con un número Aceptable de balas Y un montón de ventajas En cuanto a la munición Vamos a equipar La subsónica Si lleváis el amplificador De retroceso Y si metéis el silenciador Pues podéis meter Una encendiaria Una frangible Una blindada ¿Vale? Porque son municiones Que realmente No dan una ventaja Muy grande Pero en algo ayudan Por ejemplo La largada Para el caso El MP40 No es necesaria Ya que nos va a dar Velocidad de las balas Y no lo vamos a utilizar Pero el resto Se puede utilizar cualquiera Vale Y en cuanto a la ventaja 2 Pues vamos a equipar La de rapidez Para seguir aumentando Esa velocidad de sprintado Y poder rushear Cuanto antes Así que me quito Para que podáis copiar La clase Y aquí tenéis En mi opinión Pues la mejor clase Para el MP40 Y vamos A terminar Aquí tenéis El combo Vale chicos La abre Más la MP40 Un combo Pues bueno Que la mayoría Tendréis las dos armas Al nivel máximo Seguramente Ya que son armas Muy usadas Y pues espero Que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Las clases Y sobre todo Espero que os sirvan Que es el objetivo Porque hago estos vídeos Vale Que os sirvan Las clases Y nada Pues muchas gracias Por ver el vídeo Podéis dejar un like Si os ha gustado En comentarios Como ya sabéis Cualquier cosa Que contesta todo Y no olvidéis Suscribiros Si no estáis Que vamos a por Esos 26.000 ya Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente Adiós